Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con su gran amigo, el arquitecto José Petrosian. Arquitecto, buen día. Bienvenidos, gracias por seguir aquí con nosotros. Tenemos nueva entrega en enero, estamos en el fraccionamiento Punto Sureste, al sur de la ciudad, y tenemos esta casa lista, casa muy padre, en donde hemos gozado cada parte de la construcción. Es una casa en donde estamos intentando varias cosas nuevas, diferentes, y qué mejor que la vean. Acompáñenos. Vamos a conocerla, casa con sótano. Casa con sótano, 8 metros de frente, orientación poniente-oriente. Es un terreno premium, frente a parque, muy padre, y si se dan cuenta, alzamos la casa, alzamos la casa bastante. ¿Cuánto se eleva la casa de calle? Yo creo que la estuvimos alzando como 2 metros 30 por ahí, 2 metros 20, sí, sí fue algo considerable. Sí, ese es algo. Y en 8 metros hacer la casa con sótano es también un reto. ¿Y sabes por qué lo hicimos? Esta parte era fundamental, la entrada en la rampa, para que fuera muy fácil. Entonces, en este tipo de construcciones tenemos que cuidar muchísimo esta parte, en donde el machuelo y el primer ingreso sea de la forma más suave posible para que no peguen los carros. Correcto, correcto. Que aquí la clave, ¿y cuánto mide la rampa? O sea, ¿cuánto mide el desarrollo de la rampa? Yo creo que ha de estar por ahí de los 6 metros, 6 metros aproximadamente. ¿Cuánto tenemos de profundidad en el terreno? Elote, ¿cuánto mide? Son 20 metros. ¿20? Sí. Mito de fondo. Casi 20 metros, Abraham, casi 20 metros. Son terrenos muy bondadosos, muy padres, buenísimos. Fíjate, los 6 metros, entonces sí bajan más del metro, ¿verdad? Hacia el sótano. Sí, 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 sí. Sí, como el metro 20, metro más, ¿eh? Según mal no recuerdo, es el 1.40 que bajamos. 1.40. Sí. Justo. Sí, 1.40, 1.30. Pero tienes muy buena dimensión, jóvenes, aquí siempre, cuando estás haciendo un semisótano, es muy importante que consideren la medida, ¿verdad? Del lecho inferior de la loza al desarrollo de la rampa. Sí. Sobre todo... Que no sean menos de 2 metros. Sí, que no sean menos de 2 metros. Nosotros, por lo menos, nuestra medida mínima es 2.10. ¿Saben por qué? Porque camionetas pick-up y camionetas grandes, como Suburbans o ese tipo de camionetas, son bien complicadas y pudieran pegar si no dejamos esa altura. Entonces, esa parte es fundamental. Y ya lo hemos visto, ¿eh? Ya hemos visto que no se considera y ya ahí ves a la camioneta afuera. Claro. Porque nunca puede entrar. Claro. Sí, sí, sí. Y luego también, esto es interesante, cuando subes la casa a medio nivel, se generan espacios debajo de la escalera. Y espacios que aprovechamos al máximo. Nuestro tanque de gas. Ah, el tanque de gas, que también trae una cama de grava que le permite absorber el agua. Sí. El agua, que no va a llegar mucha, pero un poco. Pues, es por estandarización, ¿no? Que ya lo dejamos. Entonces, pues es bueno. La verdad es que cada rinconcito nos sirve. Buscamos cada rinconcito. También algo que hacemos es rejilla de captación de pluvial. La dejamos pasado el portón. Para que toda el agua llegue a rejilla. Ya no alcanza a entrar siquiera. Tenemos una rejilla adentro. Pero la idea es que 90%, 95% quede ahí en esa rejilla. ¿Verdad? Ese es un buen tip también. Es bueno. Y luego también otra cosa de la rampa. La rampa le hacen un relieve, ¿verdad? También para el carro. Para el carro, ¿verdad? Sí. Fíjate que la rampa hace esto. Entramos, bajamos y luego hace como una cuneta y llegamos, ¿no? Con ese astriado y la cuneta, logramos que los carros, cuando van cayendo, la parte trasera no pegue. Ok. Ya que aterrizó. Entonces, esto nos ha... Digo, hemos hecho muchísimos sótanos. Nos busca muchísimo el cliente por los sótanos. Y eso lo hemos ido trabajando de esta forma. Y cuando tenemos terrenos que no son... Tienen tanta profundidad. Digo, 20 metros es bueno, pero obviamente no es tanto cuando quieres hacer un semisótano. Te obliga a ser muy cuidadoso con las pendientes de las rampas, porque pues no tienes... O sea, el porcentaje de pendiente debe de ser del 20%. Por lo menos, sí. Entonces... Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Cuidarlo. ¿Qué materiales estamos viendo, arquitecto? Tenemos un porcelánico estructurado en fachada. Tenemos una bocina en acero en la parte de arriba. Y acá en ingreso también tenemos porcelánicos. Son mate. Y hemos decidido integrar, por ejemplo, esta jardinera con una bocina de acero muy padre, muy bonita. Tenemos una iluminación de cortesía en cada uno de los escalones. Ingresamos y tenemos puerta de parota. Ya saben que nuestras puertas las trabajamos siempre al más mínimo detalle. Y entonces hemos trabajado de igual manera esta puerta. Y llegamos a la casa. Un medio baño. Un estudio, que este estudio es fundamental para esta familia. Fíjense los muebles. Castel, monomando negro. Sí, y fíjate que aquí utilizamos todo el tema de accesorios negros. Entonces, llegamos a la casa y tenemos esta oficina. Esta oficina es fundamental para ellos. Y ojo, hemos incorporado el sistema eléctrico inteligente. Entonces, funciona súper bien. Esta casa, hoy duermen los dueños por primera vez. Entonces, vamos a ver que ya se están mudando poco a poco. Y hoy es el primer día. Entonces, lo que nosotros buscamos es dejarlos completamente listos para su primera noche. Que tengan agua caliente. Que no sufran de pendientes en caso de que se vaya la luz. Que sepan qué hacer. Que sepan dónde hay llaves de paso y demás. Tomamos muy en serio esa parte. Les hacemos un recorrido para que esa primera noche sea de lo más fácil posible. Importante. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? Dos ochenta. Dos ochenta. Se siente bastante bien. Se siente bien, ¿verdad? Sí. Se siente bien. Colores muy neutros en tonos de pintura. Súper, súper lindos. ¿No le solicitaron baño completo en planta baja? Fíjate que no. Fíjate que no. Y eso es padre. Porque hemos podido diseñar un producto muy específico. Y la familia ha decidido que no lo ocupan. Entonces, le han dado más espacios a temas de cocina, a temas de un estudio, que a un baño completo que no lo van a utilizar. Interesante. Sala comedor al fondo y la cocina aquí de remate. La cocina, bien grande, ¿no? Traemos toda una escuadra y hemos integrado las grapas en la isla. Esto no lo ven tan frecuentemente con nosotros. Entonces, aquí integramos las grapas y todo esto de cocina. Ya pidieron que hiciéramos la cocina con los refrigeradores, con las lavavajillas. ¿Cuánto mide el refrigerador? ¿Es un IOMAVE de doble puerta? Sí, 1.80. 1.80. Sí, 1.80. Son cómodos. Son muy cómodos. La verdad es que nos permite tener toda nuestra comida bien organizada. Entonces, la verdad son muy cómodos, muy prácticos. Fíjate, está interesante esto. Son ocho metros de frente, jóvenes. ¿Verdad? El terreno es de ocho. Entonces, ustedes a los ocho le van a quitar, pues prácticamente, bueno, no son dos metros porque es una sola rampa y luego tienes tres escalones o dos escalones. Yo creo que ha de ser 1.60, 1.70, ¿no? 1.70. Sí. 1.70. Luego tienes un metro de pasillo, 1.20. Por la pieza, el formato del piso es 1.20, ¿verdad? Sí, es 1.20. Entonces, tendrás más o menos 1.20. Entonces, ¿qué son? 1.20 más 1 metro, 2.20 más 30 centímetros, 60 centímetros, 2.50. Nos están quedando más o menos acá los 5.50, ¿verdad? Fácil, sí. 5.50 para todo el espacio de cocina. Para todo el espacio de cocina. Se aprovecha bien. Me gusta la escuadra. Me gusta cómo se hace esto. O sea, ellos dejan refrigeradores como dándole este soporte al muro, ¿verdad? O sea, sería diferente si aquí empezara la barra. O sea, entonces, esto para mí es como una extensión del plano, cosa que me parece correcta. Entonces, la escuadra de trabajo, de cubierta, te queda acá, te queda bastante bien. La tarja, ¿no? Respaldando a un costado de la torre caliente. Entonces, es muy importante que arquitectos y también ustedes propietarios o futuros propietarios siempre estén pensando o vean, pongan mucha atención a las cocinas, ¿verdad? O sea, la distribución de la cocina creo que es fundamental en el funcionamiento de la casa. Fíjate que en esta cocina en particular, por ejemplo, era bien importante tomar en cuenta desde el tamaño de mochetas que tenemos, porque estos refris son muy profundos. Claro. ¿Cuánto mide? ¿Como metro? Creo que son 90 centímetros. Entonces, ese tema de hacer las mochetas más grandes para que quede todo perfectamente alineado fue bien importante. No nada más esta, sino también llegar a la escuadra y hacer esa también, ¿verdad? Claro. Entonces, eso fue bien interesante de estar logrando y en conjunto con los dueños estar trabajando esa parte. Estamos viendo una cubierta de granito, ¿verdad? Sí. Esto es granito, jóvenes. Vamos a distinguir el granito del cuarzo. En los polímeros, por eso es más costoso, ¿verdad? Sí. La cubierta de cuarzo. Sí, también ocupa más mantenimiento. Hay que tenerle más cuidado al cuarzo que al granito. Entonces, esa parte también hay que tenerla presente. Considerarla. Sí. Aquí los dueños pidieron este granito y claro que puede ser el mismo modelo con un proveedor y otro, pero siempre buscamos este tipo de vetas que sean más uniformes. Entonces, los proveedores que utilizamos nos consiguen muy bonito material. La pieza más grande de granito mide 3 metros, ¿verdad? Sí. Sí. Poquito más, a lo mejor unos 3, 5, 3, 10. Nuestras islas las dejamos siempre de 3 metros porque ponemos los descuentos de las molduras. Entonces, son de 3 metros nuestras islas, que es un tamaño fenomenal. Sí. Después de 3 metros tendríamos que meter una unión. Claro. Y aquí se ve prácticamente el corte completo, ¿no? De la piedra. Y ya de fondo te quedas al acomedor en los 8 metros muy amplio. Sí. Esto sí queda muy, muy amplio. Aquí hicimos el tema de los plafones. Nos contrataron los plafones, que era parte importante para ellos, para seguir con ese diseño. Este, y quedó cómodo, quedó un espacio muy, muy amplio. Todo un comedor acá y toda la sala allá. Sí. Entonces, esa parte bien pensada, bien distribuida, definitivo. Me parece bien. Y las escaleras, pues, nos pueden llevar, ¿podemos ir hacia el sótano o vamos hasta el final? Tú di. Vamos de una vez, ¿no? Venga, vamos. Vamos a comenzar. Las escaleras. En temas de sótano. Campeleos un poquito gordos. Tenemos una cochera para dos autos. Y de este lado, aprovechando los espacios debajo de escaleras, metimos área de servicio. Lavadero, lavadora, secadora y el calentador que ya ustedes utilizan muchísimo, que es el Calorex. Los sistemas de presión de la marca Evans. Sí. ¿Verdad? Aquí podemos ver el hidroneumático. Y, por ejemplo, otra de las cosas que hicimos adicionales es meter el filtro. Ya metimos un filtro adicional. Ah, muy bien. ¿Este filtro para qué funciona? Para sedimentos. Fíjate que lo que queremos evitar son sedimentos que entren a nuestra línea hidráulica. Y más y más veíamos la necesidad de aplicarlos. ¿No? Y esto está padre porque, mira, tenemos nuestro botón de apertura. ¿Ve qué bonito motor? El motor está muy padre. Muy silencioso. Silencioso. Sí. Súper silencioso. Y tenemos... Ya el acceso a la cochera, ¿verdad? Entonces, bien pensado, bien aplicado. La verdad es un trabajo bueno. De este lado vamos a ingresar a un estar de televisión o área de juegos y nos quedaba este rinconcito. Entonces, también a petición del dueño le estamos incorporando un barecito. Cómodo el barecito, con una luz indirecta. Y si se dan cuenta va quedando súper bien. Lugar chiquito, pero muy, muy eficiente. Es que aprovechan la esquina. Fíjate que, por ejemplo, pusimos puertas corredizas como para evitar ese conflicto de puertas. Entonces, también fue bueno. Y queda bien, queda bien. La verdad es que está bien aplicado el lugar. Llegamos, tenemos doble ventanal corredizo, un ventanal fijo, un medio baño allá y jardín. Entonces, está bastante bien distribuido. Y aquí en el jardín, con muy buena privacidad. Como tenemos los muros altos, la privacidad está excelente. Te quedan los tres metros de restricción posterior de jardín. Correcto, correcto. Tenemos los tres metros de restricción. Pero de muro tenemos, ¿qué te gusta? Casi los cinco metros, como cuatro cincuenta. Aquí ya se ve la casa de los tres niveles. Fíjate que estaba platicando con un cliente que nos está, bueno, que ya firmamos para hacer el proyecto de un edificio. Y nos decía, es que yo veo sus videos y ustedes prácticamente ya hacen edificios, porque las casas que hacen están altísimas. Sí, sí, sí. Entonces, tienes razón. La verdad es que son casas altas, ¿no? De varios niveles. Y bueno, pues ahora nos estaremos adentrando en el tema vertical ya. Eso va a estar muy interesante de ver. Enero ha sido un mes buenísimo, porque traemos muchas entregas programadas. Un total de seis casas entregadas en enero, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo esta y saldrán nuevos videos de todas estas entregas que estamos generando en enero. Buenísimo el mes. Increíble, siete casas, siete entregas. El equipo otra vez, el equipo es el que hace posible eso. Claro. Hablábamos con nuestra directora comercial y ella comenta, dice, es impresionante que alguien que no está dentro de la operación y llega a ver el proceso de entrega última semana y ve a 30 personas trabajando en entregar en una casa. Dice, es impresionante la sincronía que manejan ustedes, ¿no? Y realmente es cierto. Todos sabemos perfectamente qué hacer. No nos encimamos, todos sabemos perfectamente qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, esa última semana es fabulosa. Es algo estelar. Es el reto. Sí. Y aquí, de este lado, ¿qué tenemos? Ah, pues un baño. Ok. Un bañito para el bar. Claro. Para no estar subiendo y bajando. Esa parte es cómoda, ¿no? Cambiamos nuestras luces de cortesía. Ya metimos unas luces diferentes, muy padres. Estamos trabajando con on eléctrica. Ok. Subiendo. Chequen también esto. Nosotros trabajamos mucho esto, ¿no? Que aprovechemos ese cubo de escalera al máximo. Entonces, pasamos, no tocamos, estamos al límite y lo aprovechamos completamente. Aquí, ¿verdad? Yo me diría como 1.90, ¿verdad? Mira. Sí, sí, sí. Al límite. 1.90 de altura entre el lecho inferior de la loza y el escalón. Eso es algo que empujó mucho a nuestro departamento de arquitectos a que trabajen, a que se esfuercen por ese tema de niveles. Y que funciona el espacio, pues, al final de cuentas ahí. No lo sientes nada oscuro y tienes toda esta área de un distribuidor, ¿no? Entonces, muy bien hecho. Closetcito de blancos. Sí. Con su buen vertedero. Y escalera marina. Ah, la dejan aquí, la escotilla. Para salir a dar mantenimiento a la azotea. Claro. Ah, y se dejan salidas de TV acá, ok. Llegamos a recámara principal. Y aquí en recámara principal tenemos este ventanal con un fijo abajo. Muy cómodo, bonito. Aquí era como desde este lado. Sí. Ah, no, no, la cama está acá. La cama está acá. Dejamos estos dos por solicitud del cliente. La cama está acá. La recámara la vamos a poner con esta dirección. Y estas salidas que ven es porque vamos a poner unas luces de lectura que el cliente nos va a proveer. Ah, muy bien. Entonces, en cuanto nos las mande, ya ponemos esas luces. Fíjense, ¿qué dimensiones tiene la habitación? Vamos a ver. Son tres sesenta, ¿verdad? Son tres piezas más un poquito más. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y para allá es que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, por seis. Cuatro ochenta, ¿no? Ajá, cuatro ochenta. Muy bien. No, muy cómoda. Queda bien. También traemos los mismos dos ochenta de piso a techo acá arriba. También, también los traemos. Y acá traemos un par de cosas que hemos incorporado. Un cancel diferente, color negro, porque recuerden que estamos utilizando todo en color negro, con su cierre magnético, y la regadera de cascada, también, muy cómoda, cascada y ducha. Castel, ¿verdad? Sí. Esto tiene hasta grados. Sí, están buenísimas, están buenísimas. Es un termostato que maneja. De este lado, una tina, doble lavabo, y llegamos al vestidor. Aquí en el vestidor, ya también tienen algunas cosas, pero, por ejemplo, nos pidieron temas específicos, ¿no? Como, por ejemplo, para bolsas o para canastas. Entonces, ya se van incorporando todas estas cosas. ¿Verdad? Ahí ya llegó la ropa. Sí, sí, sí. Hoy duermen por primera vez. Hoy va a dormir la familia acá. Yo creo que es, yo me acuerdo cuando la primera noche que dormí en mi casa, cuando finalmente la estrené, la emoción era total. O sea, no les puedo ni explicar la emoción de poder dormir esa primera noche en tu casa. Entonces, hoy les toca a estos clientes. Qué felicidad por ellos. La verdad, estamos muy felices por ellos. Yo, jóvenes, les deseo eso a todos los que están viendo este video. Que todos experimenten esa dicha de estrenar una casa. Una dicha tremenda. Dos recámaras. Huele a pintura. Sí. Dos recámaras. Cada recámara igual. Aprovechando los ocho metros, ¿verdad? Sí. Te quedan más o menos el 360 libres. Sí. Con sus baños completos. Muy bien. Ventana la internilla. Ventilación cenital. Interesante estas correderas. También son de la marca Castel. También. Fíjate, aquí es Castel todo, ¿no? Accesorios, regaderas, sanitarios. Las mallas son intercerámica. Las mallas en los nichos jaboneros son intercerámica. Pero de ahí en más es marca Castel. Bien. Y llegamos a las dos recámaras. Son dos recámaras gemelas. Y cada recámara también con su plafón. Complementan muy bien los plafones. Te platico otra cosa. Como empresa, ya dimos un paso más. Y tenemos ya nuestra propia división de detallado de casa para entrega. Antes subcontratábamos el detallado y limpieza. Ahorita ya lo hacemos también nosotros dentro de la misma empresa. Todavía más control. Y sobre todo que nos permite dar ese paso al frente en temas de detallado. Eso es importante para nosotros. Seguir con la firme idea de un producto excepcional. El producto, queremos que el producto sea de los más altos estándares. Trabajamos muy fuerte para eso, Abraham. Fuertísimo. Sí, que todo quede perfecto, ¿no? Sí, digo, te vas a dar cuenta, por ejemplo, en un tema de sello, en un tema de boquilla, ¿no? En el tema del detallado de limpieza. O sea, todo eso te vas dando cuenta. En un tema de detallado de soclo, de limpieza de accesorios, ¿verdad? Es minucioso ese trabajo. Bien. Pregunta, ¿qué línea de aluminio estás utilizando acá? Estamos utilizando alugama. Porque es otra, ¿verdad? Sí, es otra. Estamos utilizando alugama. Llevamos ya varias casas con alugama. Nos gusta alugama por un par de cosas. Obviamente tienen el triple riel, pero también que la línea es boleada. La verdad es que la línea, al ser boleada, se me hace más elegante. Y el corte 45 también se me hace muy padre, ¿no? Esto ya lo producimos nosotros. Y el nivel de producción es estupendo. Ustedes ya todo lo trabajan. Sí, sí, sí. Ya tienen sus talleres. Sí, claro. Y el nivel de producción es muy bueno. Muy, muy bueno. No nada más, obviamente, el corte 45 es importante. Pero también, si vienes de este lado, le ponemos accesorios para drenes. Entonces, todo eso hacemos. Perfecto. Que no se quede ahí atrapada el agua. Claro. Que fluya, jóvenes. Acuérdense que la clave era vida. Sí, ya trajeron la cama de su niña. Entonces, qué ilusión, la verdad. Qué ilusión cuando ya estás por estrenar tu casa. Qué bien trabajada. Sí. Sí, sí, sí. El trabajo también súper, súper bien. Ah, sí, mira. Súper suave, ¿no? Sí, sí, sí. Muy terso, sí. La laca. Ajá, precisamente. Y de este lado, el otro baño, o sea, son dos recámaras gemelas. Pues así queda muy bien. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción estamos viendo? Tenemos como dos, como 330 aproximadamente. 330. Sí. El sótano, ¿verdad? Cuando tenemos casas con sótano, los metros ya nos rebasan los 300. Sí. 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 Cuando tenemos ya las casas con sótano, rebasamos los 300. Pero son 300 metros, o pasados los 300 metros, súper bien aprovechados. Entonces, esa parte es importante. ¿Verdad? Arquitecto, ahora, costos. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado de construcción de una casa como esta? Esta tuvo un precio de 13.500 pesos por metro cuadrado, más los adicionales de sistema eléctrico y plafones, ¿ok? Y cuando hacemos un sótano, tenemos que incrementar por 1.500 pesos el metro cuadrado de construcción del sótano. ¿Por qué? Porque tenemos que colar, armar, cimbrar, la excavación, el concreto. Entonces, es la forma más sencilla que hemos resuelto nosotros como empresa para tema de costos. O sea, todo es 13.500 más el sótano, le agregas ese. 1.500. Ese es 1.500. Muy bien. Excelente. Arquitecto, muchísimas gracias por este tour. Gracias a ustedes. ¿Cómo nos podemos contactar? Estamos en todas las redes. Acá habitaré en YouTube, Facebook, Instagram. Estamos también en TikTok. Entonces, síganos. Subimos contenido constantemente. Y sobre todo, que nos estén siguiendo en todas estas entregas y todo este trabajo que estamos generando. Estamos felices de poder estar entregando constantemente y de seguir con esa firme convicción de ir mejorando casa con casa. Excelente. Vayan a darle amor a las redes sociales, a Cavitare. Mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bueno, seguiremos documentando porque entregan siete casas este mes. Seis casas. Seis casas. Seis casas. Estamos entregando una prácticamente cada semana. Qué locura. Entonces, ya llevamos tres y vamos por más. Pues, quédense porque vamos a ver la siguiente en un próximo video. Sí, sí, sí. Yo soy Cotaparedes. Adelante. Los dejo con esta vista. Recuerden que siempre los terrenos que tienen vista a áreas jardinadas, bonitas como estas son más costosos. Entonces, ¿esta casa en cuánto estaría a la venta, arquitecto? Yo creo que muy cercano a los nueve millones. Nueve millones. Nueve millones. Sí. Y solamente del terreno, ¿cuánto sería? El terreno ha de estar por ahí de los tres millones. Tres millones. Sí. Y ya no hay muchos terrenos aquí a la venta, ¿verdad? Solo en reventa. Solo en reventa. Sí. Solo en reventa. Y es un coto bien bonito. Sí. Es un coto muy bien trabajado. Las áreas verdes que manejan, fenomenales. Sí. Bueno, rápidamente se ve, ¿no? Desde el pavimento, la piedra, el adoquín. Todo está muy bien. ¿Y la plusvalía, qué tal? Buenísima. Una plusvalía muy, muy interesante. Y sobre todo que como comunidad Punto Sur ha venido a revolucionar el sur de la ciudad y a traer nueva inversión, a traer sin duda más desarrollos, tanto residenciales como verticales. Esa parte ha sido también importante. Y bueno, pues felices de ser parte de toda esta comunidad. De este crecimiento. Si ustedes se dan una vuelta por aquí a Punto Sur, van a encontrar muchas casas y muchas, muchas lonas de Acavitare. Son prácticamente los constructores número uno de toda la zona de Punto Sur de Guadalajara. Que para los que no sepan, Guadalajara es una ciudad que está creciendo muchísimo. Así que es una zona de una inversión segura. Si quieres invertir en México, Guadalajara, sin duda, es una zona como Mérida, como muchas ciudades. Pero Guadalajara definitivamente es garantía, ¿no? Fíjate que eso es lo que hemos visto. Muchísimo inversionista se ha acercado a nosotros. Entonces, pues qué mejor que explicarles y también platicarles toda nuestra experiencia en aplicar un tema de inversión aquí en Guadalajara. Es garantía 100%. Entonces, pues si están interesados, definitivo, volteen a ver a Guadalajara. Es un tema. Y al tema inmobiliario, el tema de bienes raíces en Guadalajara. Históricamente tiene un crecimiento brutal. Sí, sí, sí. Más ahorita, yo creo. Más adelante veremos a Cavital en Bolsa Mexicana de Valores. Ah, puede ser. ¿Quién sabe? Seguro en temas verticales, sí. Sí, sí, sí. Vamos caminando a... Alguna fibra. Al siguiente paso. ¿Verdad? Sí. Sin duda. Muy bien. Muchísimas gracias otra vez, arquitecto. Nos dejamos con la cocina, que creo que es de lo que más me gustó. Me encantó cómo aprovechó el terreno. Y la cocina, pues le da toda la vista, el corazón. Y que te quedan espacios muy generosos de sala comedor. Porque a veces tú sabes que no siempre se distribuye tan bien. Y aquí se entiende perfectamente cómo se cuadran los espacios. El área de 4 por 8 de sala comedor y el área de cocina de 5 por 2.50, que no es mucho. Te voy a platicar en plano, inclusive, este eje nos da para el tema de los bancos. O sea, queríamos que fuera totalmente divisorio un lado con el otro. Cocina de este eje en adelante, incluyendo bancos y sala comedor de este lado. Sí. Sí, 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 se aprovecha bastante bien. Se entiende que hasta podríamos colocar unas puertas corredizas y cerrar el espacio completamente. Claro. Refrigeradores de dos puertas para todos. Y Omave, saludos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!